El piloto español Carlos Sainz se encuentra al frente de la clasificación general del Rally de Inglaterra al término de la segunda etapa que se ha disputado hoy sobre 12 tramos cronometrados por las embarradas carreteras del país de Gales. Sainz tiene una ventaja de 32 segundos sobre el finlandés Cancunen al término de una jornada que se ha caracterizado por los continuos cambios de líder al frente de la clasificación general. Hasta la última especial de la jornada disputada sobre un recorrido de 6,34 kilómetros no se ha podido definir el líder del Rally debido a la lucha entre el francés Oriol y el español Sainz que han estado marcando los mejores tiempos de la segunda parte del recorrido de hoy que discurría por los difíciles caminos embarrados de país de Gales. La segunda etapa de este Rack británico ha deparado innumerables alternativas en la clasificación general que ha llegado a contemplar hasta un total de 4 líderes a lo largo de las 12 especiales que configuraban esta jornada. El finlandés Juha Cancunen, el británico Colin McRae, el francés Oriol y el español Sainz. Pero fundamentalmente han sido Oriol y Sainz los que han marcado la pauta. El francés con una excelente remontada que le ha llevado desde el sexto puesto que ocupaba el término de la etapa de ayer a 30 segundos del líder Cancunen hasta el segundo que ocupa en estos momentos. Por su parte el español Sainz se ha dedicado a controlar a su rival en la lucha por el título, el finlandés de lancia Juha Cancunen que ha terminado la etapa en tercera posición y que se ha visto incluso penalizado con 6 segundos debido a los 6 minutos de tiempo que ha perdido en una asistencia mientras era reparada la transmisión trasera de su lancia. Sainz ha realizado un final de etapa formidable en el que ha recuperado el tiempo que le llegó a sacar Oriol en la mitad del recorrido y ahora se encuentra en una posición ventajosa pero mucho menos definida de cara a la siguiente fase del rally. Ha sido una etapa bastante larga y complicada pero bien, un poco cansado ahora. ¿Contaban vuestros planes ser líderes al término de estos 12 tramos especiales que se han disputado hoy? Nunca se sabe, ¿no? Contábamos con que iba a ser una etapa como ha sido, difícil, la verdad es que las pruebas fenómetrales están muy muy embarradas y patinaban bastante, ¿no? Entonces estaba muy delicado. Nada menos que 4 cambios de líder en la jornada de hoy. ¿Crees que va a seguir siendo la tónica mañana? Bueno, la verdad es que para nosotros lo más importante no es ir de líderes sino estar delante de Cancunen y es lo que vamos a tratar. 32 segundos sobre el finlandés para administrarlos mañana en la etapa escocesa, ¿cómo lo ves? Dándonos un planteamiento de cómo...